Los 40 Las preguntas de mi tiempo acerca de nuestro futuro, tu presente, aquí y ahora imaginamos cómo será el mundo en 2040. En momentos de cambio o de crisis es cuando hay más incertidumbre y menos certezas, más oportunidades, pero también más angustia. Depende de tus circunstancias y de tu forma de mirar al mundo. El optimismo como motor y el miedo como paralizante o resistencia al cambio. Hay épocas más propensas a las utopías y otras en las que predominan las distopías. Pero casi todo tiene arreglo. Una vez al año se reúnen en Barcelona los agentes del cambio que apuestan por un futuro mejor en un festival medio inglés, medio catalán llamado Fixing the Future o Arreglando el Futuro. Porque sí, para unas cuantas personas, en el momento de grabarte esta carta sonora, el futuro está estropeado. Los derechos y las libertades están en riesgo, la democracia en peligro, el hambre y la guerra no han sido erradicadas de la faz de la Tierra. Y para colmo, la crisis climática ya es palpable, aquí y ahora con veranos más largos, con temperaturas de récord, deshielo en los Árticos, sequías e inundaciones más frecuentes y severas, migraciones climáticas masivas y ecoansiedad. En paralelo, cada vez más personas, instituciones, pueblos, ciudades, familias, gobiernos, asociaciones, empresas e iniciativas mil abren los ojos y pasan a la acción para revertir los efectos del cambio climático. Entre los talleres, charlas y pases de documentales del Festival de Ideas e Innovación por un Futuro Mejor del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, del año 22, estuvo un genio de la música con su iniciativa para que la industria musical deje de ser parte del problema y pase a formar parte de la solución. Brian Eno, responsable del sonido de Clásic Álbums de David Bowie, Paul Simon, Talking Heads, U2 o Coldplay, nos habló de su iniciativa pionera 10%. En el negocio de la música, hay muchas personas que importan sobre el ambiente y quieren hacer algo y no están muy seguros de lo que hacer. Porque hay tantas opciones, tantas diferentes organizaciones que apoyen ahora. Y, por supuesto, no quieres ir a apoyar uno que no es bueno, así que quieres elegir los mejores. Así que tuvimos esta idea, un poco de nosotros, de primero a preguntar, no solo a músicos, pero a promotores, agentes, managers, record compañías, legal compañías involucradas en música, a personas que hacen musical equipamiento, a decir a todos ellos, ¿Quién quieres dar un pequeño rendimiento de tu rendimiento a nosotros, Earth%, y nos garantizamos que ese dinero va a las mejores organizaciones climáticas climáticas climáticas. Vamos hacer la investigación, vamos ver a qué cosas que trabajan en muy importante cosas, qué cosas son bien organizadas y bien runadas. Y todo lo que tienes que hacer es signar y decir, take 1% o 2% o lo que quieras dar. En la industria musical hay muchas personas, no solo músicos, sino también sellos discográficos, productoras, managers, que quieren contribuir a la lucha contra el cambio climático, pero no saben cómo hacerlo, porque hay muchas organizaciones, ONGs, que se dedican a ello. Así que en 10% nos hemos propuesto recaudar un porcentaje, el que cada uno quiera dar, a la causa, y dedicarlos, después de una investigación sobre quiénes son los mejores agentes del cambio, a canalizar el dinero hacia allí. ¿Y cómo está siendo la acogida de 10%? Slow. ¿Qué es eso? Bueno, slower than I thought. Mi feeling, porque yo soy un optimista, es que la gente le dice, y le dice, oh my God, thank God, I've been waiting for somebody to do esto. Bueno, eso no quite ha pasado. Some people have said that, pero ahora estamos empezando a agarrar steam. Lento, mucho más lento de lo que esperaba. Yo esperaba que la gente dijera, oh, llevaba tiempo esperando esto. Gracias, aquí tenéis un porcentaje de nuestra facturación. Pero no, está costando. Pero bueno, poco a poco se ha ido sumando una gran marca de Ify, Billie Eilish, James, y así poco a poco se van a ir sumando otros agentes de la industria musical. Espero. ¿Y en 10% estás trabajando con tus compañeros Coldplay? Coldplay, por supuesto, tiene su propio, muy bien pensado y bien desarrollado. Nos han ayudado, en realidad. Pero la mayoría de sus compromisos son a su propio proyecto, en el que emplean cuatro o cinco personas full time para trabajar en eso. Así que Coldplay está haciendo un buen trabajo. Coldplay está haciendo un trabajo espectacular. De hecho, nos han ayudado a nosotros. Tienen de cuatro a cinco personas trabajando a jornada completa para conseguir que la banda tenga una menor huella ecológica, especialmente en los directos. Para finalizar, Brian, ¿a quién va dirigido 10%? 10% se dirige a cualquier persona que esté haciendo dinero en la industria musical, de cualquier tipo de actividad. Podemos juntar un gran fondo y dirigirlo hacia organizaciones que están cambiando el mundo. Podemos hacerlo. Podemos salvar el planeta. Hagámoslo. Brian Eno, leyenda viva de la música, creador del sonido ambient y responsable de discos clásicos disruptivos de David Bowie, Paul Simon, Talking Heads 2 o Coldplay, estuvo presentando 10% en Fixing the Future. Ahí estuvimos, con 2040. El mundo del mañana, hoy. 2040. Con Bruno Sokolovic. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 podcast en los40.com y la app de los 40. ¡Gracias! ¡Gracias!